Muy buenas noches, bienvenidos a Francisco Muy Diferente. Bienvenidos amigos a Francisco Muy Diferente. Qué bueno estar compartiendo con ustedes todo este contenido que tenemos para disfrutarlo y pasarla bien. Recuerde que a las 3 de la mañana, 3 y pico de la mañana, sí, ahorita mismo, nosotros tendremos la oportunidad de transmitir todo lo que va a ocurrir en esta séptima edición del Maratón Monumental Primer Santiago de América. Señores, esta séptima edición, fabulosa, un montaje espectacular, que ojalá usted pueda seguirnos en la televisión, pero también si quiere salir a eso de las 5 o 6 de la mañana a aplaudir a esos atletas, hágalo. Y sobre todo, respetando las reglas y respetando las áreas donde van a correr estos atletas en la mañana del domingo. Sí, en solo horas. Para hablar de eso y los detalles de cómo se crea y esta familia que ha puesto todo su empeño, nuestros amigos de La Monumental de Seguros en la cabeza con don Luis Núñez, estará Melissa, su hija, en breve hablando con nosotros, y al final, Jorge Chalhú. Usted lo ha visto en las redes sociales, tiene un podcast fabuloso, con más de 250 capítulos que usted va a disfrutar. Si no lo conoce, desde ahora, si ya lo conoce, cada semana, cada lunes sale un capítulo más. Todo eso tendremos aquí en Francisco Muy Diferente. Bienvenidos. Y bueno, amigos, como lo dijimos en el intro del programa, hoy vamos a tener de nuevo conversaciones que nos agradan, con personas que queremos muchísimo y que admiramos mucho por su desempeño. Gente joven, gente buena, gente con proyección, y con esa palabra que está muy de moda, que no todo el mundo la llena, pero los que tenemos hoy la llenan a cabalidad. Emprendimiento, atrevimiento y mucho más. Gente que realmente sueña y que hace todo lo que tiene que hacer para que los sueños se conviertan en realidad. Mi primera invitada de hoy es una chica que, bueno, de primera usted la ve y dice, ay, qué tímida ella, tan tranquila, y realmente tiene algo de eso. Pero es una hormiguita trabajando y la verdad que me place mucho tener aquí a mi amiga Melisa Núñez. ¿Cómo estás, Melisa? Hola, Francisco. Estoy muy bien, encantadísima de estar aquí compartiendo contigo. Ya, y estás, veo que estás en outfit. Yo todavía no me he puesto el mío, señores, como les dije. Porque ahorita, a las 3 de la mañana, estaremos en la esplanada del Gran Teatro del Cibao, porque hoy, bueno, ya mañana, es una versión más de, diríamos nosotros, lo que nos establece como la capital del maratón en República Dominicana. Y cuidado. Así es, ya vamos para nuestra séptima edición de la Maratón Monumental Primer Santiago de América. Ya. Qué bueno, Melisa. Y la gente puede ver estos proyectos y dice, ah, bueno, ellos sí, lo van a preparar, eso es en noviembre, en septiembre ellos están en eso. No, realmente es algo que ustedes vienen soñando desde hace mucho tiempo y luchando para que vaya logrando cada año lo que tiene que lograr. Yo digo que una de las cosas, y es extraño en la generación tuya, que quieren las cosas rápido, pero esto, en este proyecto, y vamos a hablar de otros proyectos también, ustedes han tenido la paciencia y la visión de que vaya logrando cada año lo que tiene que lograr. Es así. Realmente la Maratón nace como un sueño de una visión y un deseo de mi padre, que es Luis Núñez, un empresario reconocido. Un poco conocido en el país, sí, claro. Acompañado de don Jaime Tomás Frías, que también está en los medios de comunicación. Y realmente el proceso evolutivo a lo largo de estas siete ediciones ha sido trascendental. No ha sido fácil, ha sido un esfuerzo de una gran cantidad de gente dedicada a esta pasión, a esta visión, y a este gran sueño que realmente, gracias a Dios, ha logrado ser exitoso para nuestra ciudad y nuestro país. Así mismo es. Y mencionaste a tu padre, te lo iba a mencionar más adelante, pero qué bueno que haces mención de tu padre, porque todo aquel que conoce el mundo empresarial de República Dominicana, y vámonos específicamente al mundo de los seguros. Sabe que la Monumental de Seguros es una empresa que realmente, a través de los años, ha tenido un crecimiento impresionante. Y comenzó como eso, o sea, comenzó en las manos de don Luis, o de Luis, como mucha gente le trata, y un gran grupo de personas que creyeron en que la Monumental de Seguros desde nuestra ciudad podía convertirse en esa mano aliada a la gente en algo tan complicado como los seguros. Así es, así es. Desde sus inicios ha estado muy claro cuáles son los valores, de que quizás enfocado a un tema de resultados técnicos, que aunque el crecimiento quizás ha sido un crecimiento, vamos a decir, pausado, lento, pero siempre enfocado en la satisfacción del cliente, en la buena experiencia, en los resultados personalizados, en que el cliente se sienta bien seguro al momento de recibir su producto, que cuando tenga ese caso, ese suceso, que realmente uno compra el seguro y no con el deseo de que... sea un crecimiento sostenido, marcado, siempre es responsable, pensando en todo el tema ambiental, social de nuestra gente, que yo creo que es lo que lo hace admirable realmente. A mí me gusta porque todavía, con muchos años que tenemos trabajando juntos, tú me tratas de usted, te lo agradezco, te lo agradezco. Pero mira, ha mencionado, vinimos a hablar, señores, de que ahorita, a las 3 de la mañana, si usted sintoniza este mismo canal, nosotros estaremos ahí, al pie del cañón, transmitiendo todos los detalles de esta séptima edición de este maratón maravilloso, que se ha convertido en una fiesta atlética para la República Dominicana, en solo horas estaremos ahí. Pero mencionaste el café, mencionaste el café, y si la gente no conoce esta cara, vamos a creer que no la conoce, conoce por lo menos el nombre de Calcali. Calcali. Sí. Lo conoce porque se ha convertido, mira, más que, yo digo que más que un lugar, un negocio, vamos a decir así, se ha convertido en parte de la cultura gastronómica de la ciudad, e incluso, tanto como el buen producto que se recibe ahí y el buen servicio, es como un buen ambiente. Y la gente ha decidido, yo, que casi no lo hago, me he reunido con gente en Calcali, y digo, ¿dónde lo he reunido en Calcali? Ahí. Y ahí disfrutamos, de verdad, de una gastronomía, del tipo de negocio que tienes, maravillosa. Hablaste de que eres apasionada con el café. ¿Nace todo esto por ahí? El tema de la pasión por el café es una herencia familiar de mi padre. Ya. O sea, mi padre nació y se crió en una finca de café. Cuando yo iba a graduarme de la universidad, realmente el café no se hablaba mucho en la casa. Ok. No se hablaba mucho del café en la casa por el tema de la distancia de la finca. En fin, una serie de detalles. Entonces, cuando me iba a graduarme de la universidad, hablé sobre el tema de café, ahí me comencé a interesar mucho en el proceso de la finca, y dije, mi papá, caramba, pero esto es un mundo muy apasionante, muy bonito, yo creo que deberíamos motivarnos a emprender un proyecto. Y desde ese momento, la cosa ha sido mágica. Sí. O sea, comenzamos con el tema de la finca, después evolucionamos al proceso del tostado de nuestras marcas, y ahora tenemos nuestra franquicia de Coffee Shops, que es Calcalí, que ya tenemos cinco sucursales para próximamente aperturar nuestra sexta en Santo Domingo. En Santo Domingo. Que si pudieras definir Calcalí, Calcalí como concepto, eso que yo, esa intro que yo dije de Calcalí, como cliente, como cliente y como persona que puede más o menos entender un poco el esfuerzo de los demás, pero si tú tuvieras que definir Calcalí. Calcalí yo siento que es un espacio donde uno puede vivir una experiencia gastronómica y que va mucho más allá, solo, no, va mucho más allá del tema del café. Ok. Es un espacio súper acogedor, friendly, donde uno puede tener su encuentro casual con alguien muy querido, donde tú vas a comer bien, vas a tomar bien, y vas a poder pasarla bien. Allá... A ti te encanta atender a las personas también. A mí me encanta. A todos allá nos encanta atender a nuestros clientes. Nos desvelamos por nuestros clientes. Y yo creo que parte también de esa experiencia es porque el mismo equipo de trabajo se siente muy afinado con nuestra misión, que es eso, brindarle a los amantes del café una experiencia. Y entonces, ¿cómo te divides? Porque eres una alta ejecutiva de la Monumental de Seguros. Entonces, cuando vamos allá a la Monumental, estás también entregada al 100%. Entonces, ¿cómo baila Calcalí y la Monumental? No, baila, como te digo, todo es gracias a un equipo de trabajo que hay detrás. Aquí está media calladita, pero... No, Reina anda por ahí calladita, una pequeña hormiguita, porque en la Monumental realmente ella es responsable de toda la parte de mercado y comunicaciones y yo me siento totalmente tranquila. Relax. Ella no me va a generar mi informe y decirme esto, esto y esto y todo funciona, gracias a Dios. O sea que he tenido un buen equipo detrás, el cual estoy muy agradecida que hace que este proceso de liderazgo sea más llevadero. Bueno, pues vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, sí vamos a hablar del maratón. ¿Ok? Vamos a hablar del maratón, vamos a mostrar cosas aquí para que la gente sepa algunas cositas que se van a entregar mañana y detrás de mí está el cono, el famoso cono que se ha hecho popular en las redes sociales para que la gente también vaya entendiendo que esto es un asunto de educación de nuestra ciudad, es un asunto de respeto al evento y por ende respeto al ser humano que estará ese día entregando lo mejor de sí, pero estará en una fiesta de la salud, que eso es algo que debemos tener señores muy pendiente. Hay grandes ciudades, metrópolis mundiales que definitivamente hay días que se entregan a lo atlético y usted entender para que reconozca el nivel, le voy a poner la ciudad de New York, le voy a poner el maratón de New York que anda por los cinco condados de Nueva York y eso se cierra dos y tres días para que la gente disfrute. 50 mil corredores en el maratón de Nueva York. Que nosotros cerremos, qué sé yo, media noche y media mañana, caramba, ese cono estará ahí para indicarle a usted cuáles áreas respetar más de la cuenta. Vamos a la pausa y regresamos con Melissa en un ratito. Y bueno, continuamos aquí en Francisco muy diferente, ya preparaditos. Yo mi suéter lo tengo en mi casa porque conjuntamente con los chicos del equipo de transmisión estaremos a las tres de la mañana. En par de horitas. En par de horas estaremos ahí entregados a las tres de la mañana llevándole todos los detalles de esta séptima edición de este maravilloso maratón. Melissa, ya está todo listo. Así. Ha tomado todo un año seguir preparando esto. Esta es la séptima edición. ¿Y qué tanto sientes tú que ha evolucionado, que te ha sorprendido? Y dices, wow, llegamos a este nivel y gracias a Dios llegamos más rápido de la cuenta o ha sido un poco engorroso. Sorprendentemente, este es el primer año que tuvimos, que cerramos inscripciones y cumplimos con nuestra meta de cupo. Ya, perfecto. A más de 30 días del evento. Sí. O sea que... Todo el reclamo el año que viene. Bueno, eso es para que la gente se inscriba a tiempo. Pero es una logística por cantidad de personas. Claro. Exacto. Qué bueno, estaremos teniendo casi dos mil, dos mil y algo de personas. Sí, vamos a estar recibiendo dos mil corredores de 22 diferentes nacionalidades entre corredores élites, corredores, vamos a decir, lo que llamamos populares. Nosotros, muchos aficionados del running. Claro, claro, que somos la mayoría, claro. Que son la mayoría. Pero, pero, lo interesante de esto... Pero viene mucha gente del interior, viene mucha gente de Santo Domingo, o sea que esto es una gran fiesta deportiva de la cual estamos muy ansiosos. Y qué bueno que haces mención de eso porque recuerdo los años anteriores que siempre uno tenía como parte del evento ese corazón latente de, caramba, todavía quedan algunos cupos. Entonces, un mes antes ya estábamos llenos porque ya la gente... Toma tiempo, señores, ubicar un proyecto. Claro. Yo le digo a la gente y perdón, yo le digo a la gente que la gente ve este programa, tiene 13 años en esta edición de programa y señores, los primeros 5, 6, casi 7 años este programa, yo lo mantenía el programa, yo con otra cosa, ya el programa se mantiene solo, pero tienen que pasar años para eso. Claro. Al igual que este tipo de proyectos que ameritan y tú una gran inversión. Es que hay toda una logística detrás. O sea, no solamente hablamos de quizás los insumos que hay que pedir de medalla, camiseta, que hay que planificarla con tiempo, pero si no, planificar la hidratación, todo eso depende del volumen. Todo el equipo de trabajo. Todo el equipo de trabajo, qué voy a brindar, todo conlleva una logística en la cual... Y es una fiesta, señores, es una fiesta. Es muy importante tener ese numerito bien definido. Miren, si usted tiene la oportunidad de acompañarnos en el trayecto, entre a la cuenta de Instagram, a la página de la web del maratón y vea la ruta. Si usted no se quiere levantar a las 3 y media de la mañana, a las 4, para aplaudir gente, usted se levanta a las 7, y vaya, 7, 8 de la mañana, camine, párese en una esquina y aplaudir gente y entusiasmar a las personas, que realmente es muy importante para aquel que está haciendo un maratón, un medio maratón, un 10K. Es importante escuchar personas que usted lo conoce aplaudiendo su esfuerzo y su trabajo, señores, porque una carrera de 10K lleva meses de preparación, imagínese un maratón. Es así. Imagínese un maratón. Para el que no sabe qué es un maratón, son 42.195 metros. Es 42 kilómetros, como la medalla, está muy impresionante, ahí vemos el 10K, muy buena calidad. Que está hermoso, y tenemos la de 21, eso usted, recuerde que usted ya se la ganó, usted que entrenó ya se la ganó, pero tiene que ir a buscarla, completando la ruta. Tiene que cruzar la meta. Nada más eso, hay premios que en total de más de 100 mil dólares. Es correcto. Es mucho dinero. En las tres distancias. Sí, sí, y es bueno que usted sepa que, señores. Que hay una novedad para esta edición, y es que aquel que rompa la marca tiempo de la maratón, recibirá 2 mil dólares adicionales, tanto para la categoría femenino como la categoría masculina. La marca tiempo del maratón, nuestro. Ajá, correcto. No vaya al mundial, al mundial no se vaya. Pero creo que está en unos 2 horas 17, 27, 17, 2 horas 17. Para los caballeros y las féminas, 2 horas 30 y algo. andan 2 horas 30 y algo. Pero es importante, recuerde que usted gana el primer lugar para los élites, usted se lleva su premio normal. Si venció ese número, tiene 2 mil dólares adicionales. Melissa, gracias por tu visita. Y quiero nada más, ahorita que tú mencionabas el tema del seguimiento a los corredores, vamos a tener el live tracking, donde por el número de corredor usted podrá darle seguimiento, vamos a decir, como un mapita virtual, de ver dónde está su familiar, dónde está su amigo, dónde está su pareja, que es una novedad que tenemos desde el año pasado, o sea que es súper importante. Y es muy importante llamar a toda la ciudadanía que apoye el evento, que salga a animar, que salga a animar a estos corredores, que tengan un poquito de paciencia con el tránsito, como dijo Francisco, eso es par de horitas, par de horitas, domingo a la mañana, que estamos todo el mundo descansando, pero el respeto de la vía y de los accesos es muy importante para el corredor por su seguridad e integridad física. Agradecerte Francisco esta invitación, nos vemos en un momentito, pero nada, nos vemos más tarde y por aquí estaremos. Mira, prometemos a nuestros amigos que también nos siguen en la radio, vamos a cuadrar la logística para un día irnos a transmitir radio en Calcalí. Claro. Sí, al mediodía nos vamos para allá, sí, hacemos el programa desde allá y nos bebemos unos cafecitos y demás. Vamos a hacerlo. Y ahí, oye, hay algo de frutas que ustedes tienen. Tú me brindaste un día. Lulada. El jugo de Lulo. Sí, 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 me lo recomendaste y de verdad muy sabroso. Es decir, que vamos a cuadrar eso, vamos a hacer la logística para un día de estos transmitir nuestro programa de radio y que usted lo pueda ver por YouTube también de Calcalí. Calcalí en la Benito Juárez. En la Benito Juárez. vámonos ahí. Está bien. No, porque podemos ser la ruta también de los otros cinco. Melissa Núñez ha estado con nosotros, alta ejecutiva de la Monumental de Seguros y también dentro del equipo, dirigiendo el equipo de trabajo de esta Maratón Monumental Primer Santiago de América, ya con su séptima edición, a realizarse en solo horas. Es decir, que contamos con ustedes con el apoyo de nuestra ciudad porque Santiago, desde hace mucho tiempo, gracias a la Monumental de Seguros, se ha convertido en la capital del maratonismo, no tan solo de República Dominicana, cuidado, sí, de la región Centro Caribe. De acuerdo, es decir, que seguimos aquí en Francisco muy diferente. Melissa, ¿te fue bien? Gracias, me fue bien. Qué bueno. Creo que sí. Nos vemos ahorita. Tú me dirás. Nosotros continuamos aquí en Francisco muy diferente y qué suerte me da a mí esta carrera, señores. Y hablando de carrera, somos compañeros novatos, vamos a tirarnos al clan novatos, emprendedores de la corrida, lo que usted quiera llamar. Señores, la verdad que es maravilloso como la vida en cada etapa de tu existir, te va poniendo personas que tú tienes la oportunidad de agregarlos a tu grupo de amigos. Hay gente que dice que con el paso del tiempo los amigos se reducen, pero a mí yo he tenido la suerte de irlos agrandando, de irlos agrandando el grupo de amigos y la verdad que este tipo, señores, yo les voy a confesar algo. Yo estuve en su podcast, tiene un podcast, y yo me invité a su podcast. O sea, yo me invité a su podcast porque realmente ha creado un ambiente dentro del podcast y ya así en lo profesional y su forma de ser con los amigos que es verdaderamente maravilloso conversar con él y por eso está aquí mi amigo Jorge chalú. Chalú. No me da la mano, hermano, que dañe el tiro de cámara, no me da la mano. Óyeme, creo que es injusto que tú digas que te invitaste a mi podcast. Tú te me adelantaste a la invitación, que creo que te lo dije así mismo. Quedaste bien ahí, sí. Te me adelantaste a la invitación. Gracias, Francisco. Yo de verdad me siento muy honrado de que me recibas en tu espacio, que es literalmente tu espacio y está espectacular. Que has sido un motivador y un asesor hasta cierto punto. Se lo agradezco. De verdad, porque lo hemos hablado. se lo hemos hablado. Cada cosa que yo he ido tratando de hacer aquí, en algún momento te he preguntado, Jorge, mira, yo te dije incluso que necesito que vengas a que veas y me digas, la gente que puede seguir tu podcast, óyeme, y yo trato de ponerme en tu piel y caramba, yo sé que soñaste con esas conversaciones. Sí. Soñaste con esas conversaciones. Hay sueños que se te han ido de la mano porque yo sé que te has sorprendido con invitados que se han sentado ahí frente a ti, pero eso ha sido lo maravilloso de tu podcast. Mira, sí, la verdad, yo creo que siento, creo o no, yo siento que el podcast y esas conversaciones eran algo que yo soñaba incluso antes de darme cuenta que lo soñaba. El podcast, yo siempre lo he descrito como uno de los, de los ejercicios más egoístas que yo he hecho. Ya. Porque aunque pueda parecer y se puede interpretar hasta como, yo me siento por momentos que sirvo a través de la comunicación, no me corresponde a mí decirlo, pero estoy repitiendo cosas que me han dicho, pero yo me sirvo a mí mismo, yo me sirvo de invitados como tú, de invitados como Carlos Sánchez, de invitados como mi abuelo que me he sentado a conversar con él, porque al final son conversaciones que yo quiero tener y que lo único que estoy haciendo es tener un micrófono al frente para que otras personas puedan aprovechar y aprender las cosas que yo aprendo de personas como ustedes. Y ahora, tú hacías podcast antes, lo hacías con mi amigo, con Raúl, con Raúl, que es uno de los mejores entrenadores y atletas, diríamos así, de nuestro país en el nivel que estamos, él es profesor, él es manager, pero tú hacías podcast ahí y yo creo que pudiste descubrir esa, tenías el deseo de la conversación, pero pudiste descubrir tu habilidad. Mira, eh, desde el sopa La Esquina del Sofá. La Esquina del Sofá. Sí, La Esquina, no, perdón, La Esquina del Sofá es el grupo de entrenamiento de Raúl. Jorge y el Sofá. Jorge. Tú sabes que el nombre quedó, pero nosotros no le pusimos el nombre, el nombre se le puso en la primera vez que grabamos lo que grabamos. Vamos a grabar Jorge y el Sofá. Jorge y el Sofá y ahí sí se quedó. Ya. Pero tú decías, empezando en la presentación, lo de cómo crecen los círculos de amigos, Raúl es uno de los regalos que me ha hecho la vida. Yo se lo he dicho a él, es una de esas personas que la vida me ha puesto y me ha enseñado muchísimas cosas a través del deporte y a través de él como persona. Raúl es Santaella. Raúl Santaella. Es de Santiago, yo creo, su familia, de hecho. Y con él yo pude hacer ese primer ejercicio de algo que, a mí lo que me gusta es la radio, a mí me gusta el audio. Y pude hacer ese primer ejercicio empujado y motivado por él, por unas ideas que él tenía de empezar también a generar contenido y me decía, ok, esto es lo que tú quieres, vamos a hacerlo. Y la idea y la idea, ok, pero vamos a hacerlo. Y Raúl, la verdad que es una de esas bendiciones. Y sí, el primer ejercicio de podcast que hicimos fue Jorge y el sofá. Después hicimos algo, o no recuerdo si vino en deportes, pero en deportes no era podcast. Jorge y el sofá era el ejercicio del podcast y ya entonces de ahí fue que me di cuenta que yo podía, o sea, se puede hacer. Yo no tengo que limitarme, se puede hacer y ahí entonces empezó todo. Jorge, si no me equivoco, yo sé que yo sí, pero de las primeras veces que nos vimos, nos vimos en corridas. Sí. Nos vimos en carreras, nos vimos en 10K, 21, ese tipo de ambientes que realmente para nosotros nos convertimos en unos apasionados de eso en algún momento, yo digo que le doy gracias a Dios que a esa etapa de mi vida, cuando entré a amar la corrida, wow, uno recibe tanto crecimiento, uno recibe tanta educación, uno recibe... ¿eh? Tanto respaldo. Sí, 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 tanto respaldo. De gente que tú no conoces. Sí, sí, sí. Eso es lo maravilloso. Y el hecho de tú tener la oportunidad a esa altura del juego, yo digo que entre los 40 y 50 años, uno enfrenta alguna crisis, pero también cree que sabe muchas cosas, porque ha visto muchas cosas. Sí. Ha visto, la vida te ha dejado ver cosas, pero por ejemplo en el mundo de la corrida, y no sé si te ha pasado a ti, uno se da cuenta que sabe tan poco de la vida, que uno sabe tan poco de lidiar con las frustraciones, que uno sabe tan poco de que todo lleva a un proceso para lograrse, y eso nos da ese mundo. Eso, yo creo que lo que nos enseñan los deportes de resistencia es eso, es que de verdad tú no sabes nada, es que para mí es lo más parecido a la vida, son los deportes de resistencia, alguna gente te puede decir que el fútbol, el golf, el golf, los deportes de resistencia te enseñan eso, te enseñan a lidiar con las decisiones de la vida, con las frustraciones que generan esas decisiones, porque en una corrida tú puedes ir a un paso y sentirte muy cómodo y decir yo puedo acelerar el paso y dos kilómetros más adelante te encuentras con que te consumiste toda la energía que ibas a necesitar para recorrer ese proceso completo, entonces eso es una decisión que tú tomaste más temprano y tienes que enfrentarte ahora a la consecuencia de esa decisión. mira, en ese punto déjame honrar la amistad y la vida de una persona que ya no está con nosotros hace un buen tiempo, Orlando Jorge Mera, honrar esa parte y siempre tengo ese gran recuerdo, la cara de Orlando en todo ese momento en un madrugador, 30 kilómetros en el vidador y yo recuerdo que estaba en ese momento en una buena condición física, yo estaba en una buena condición física y Orlando siempre fue una persona que vivió bajo el esquema que él, por ejemplo, a mí me dejó de enseñanza, la vida no es una carrera de velocidad, es de resistencia, entonces yo recuerdo en el kilómetro, en la primera vuelta porque tú das tres vueltas, encontrarme con Orlando a su paso siempre, una cosa admirable, así como hablaba Orlando así mismo corría, así vivía mi hermano, y yo recuerdo haber pasado Orlando, Francisco, ok, y volví allá para acá y Orlando, Francisco, y oye, yo le llevaba una ventaja, me atrevo a decirte, en el kilómetro 21 que yo llegué casi en dos horas, cuidado si algo menos, muy bueno, yo le llevaba una ventaja de kilómetros pero por mucho y Orlando llegó primero que yo a la meta, porque la vida es una carrera de resistencia, de resistencia y siempre ese ha sido, esa es nuestra mejor anécdota amistosa, lo digo lo es porque yo lo mantengo vivo, pero te da ese tipo de cosas, yo tengo, Orlando cumplió años de vida hace unos días, hace unos días, cuando sale, cuando sale hace unos días, felicidades donde quiera que estés, que Orlando Salvador lo reconoció con un bonito mensaje, mi experiencia con Orlando fue en una carrera igual y fue un, mi primer medio maratón hubo un tramo que hicimos juntos, que hicimos desde, bueno, el medio maratón española que es emblemático en República Dominicana y hicimos un tramo, el tramo de la Churchill bajando, lo hicimos juntos y ahí entablamos conversación, yo tengo mi historia con él también, sí, y me pasó lo mismo, yo en un momento un tramo con él y de un momento a otro digo, bueno, pues yo voy a acelerar el paso, disculpa, exacto, y me pasó lo mismo, Orlando terminó mucho antes que yo. La vida, ¿te ha jugado eso la vida en algún momento? La vida, ya la vida, eso de querer acelerar y encontrarte con esa pared. Sí, 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 yo creo que sí, que la vida en algún momento yo quise saltarme pasos, saltarme procesos y choqué con una de esas paredes que te dicen, no, es que tú no estás preparado para esto, este todavía no es el momento para dar este paso, todavía te faltan estos otros que tú en tu juventud y en tu entender que lo sabes todo, crees que no los necesitas y sí, definitivamente, la vida me ha dado lecciones de respetar el proceso y creo que por eso yo soy tan tajante con el tema de mi contenido y hasta conservador con cómo promoverlo y cómo salir a comercializarlo, porque quiero quiero que vaya madurando y a modo personal, pongo el ejemplo del podcast porque para mí para mí forma parte esencial de mi vida, sí, la vida, yo he chocado con esas paredes que se construyen de los procesos que te saltaste, esos blogs, tú te los encuentras mal antes con todo el concreto del mundo que no te permite pasar. Bueno, hablaste de tu contenido, hablaste del podcast, de cómo lo has visualizado, cómo lo has cuidado y quiero que en el próximo bloque nos adentremos a eso, nos adentremos a cómo se sueña, cómo se realiza, cómo se cuida, cómo hay tentaciones para adelantar cosas, pero tener el enfoque bien claro. Jorge Chalhup está aquí con nosotros, vamos a la pausa, regresamos. Y nosotros continuamos aquí en Francisco muy diferente, recuerde que en solo horas a las 3 de la mañana usted me va a ver de nuevo en este canal, porque la Maratón Monumental Primer Santiago de América en su séptima edición estará en pantalla a las 3 de la mañana, es decir, que nos vemos ahorita también. Jorge Chalhup está aquí con nosotros, ¿de dónde? ¿De los Chalhup de dónde? Me imagino que te preguntan. pero constantemente. Chalhup es un apellido de ascendencia, bueno, para mí es ascendencia libanesa. Libanesa. Mi abuelo llegó del Líbano a principio de 1900 y se juntó con otras partes de los Chalhup y se asentaron ahí en María Trinidad Sánchez, en Agua. En Agua. Es decir, que bueno, tu raíz es Nagüera. Sí, sí, sí. Pero Nagüera, Libanes Nagüero. Sí, sí, Nagüera, Nagüero. Mi abuelo fue cuñado de Tatico Enríquez. Oh, bueno. ¿Y tú bailas? La viuda, la viuda, la viuda hermana de mi abuelo. ¿Y tú bailas? Sí, sí, sí. Bueno, me defiendo. Te defiendes. Si manejamos las expectativas, yo me defiendo. ¿Tu esposa qué diría? No sé. Le he decepcionado en muchas cosas. No sé si... Si bailando también. No sé si bailando también pudiera ser. ¿Qué tiempo tienes de casado, Jorge? De casado tengo desde el... Cinco años. Cinco años. Sí, cinco años. ¿Por eso hace cinco años? Sí, cinco años. ¿Tienes un hijo? Tengo un hijo maravilloso. Maravilloso. Está yo pidiendo hermanos de rato. Bueno, no, la gente lo pide. Si tú supieras que yo le he preguntado. Sí, sí, sí. ¿Tú quieres un bebé en la casa? ¿Quieres un hermanito? ¿Quieres una hermanita? No. ¿Lo piensas? No, ¿En serio? No. No lo piensas. Él dice que no. Pero bueno, has podido definir tu podcast, has podido definir tu proyecto, has podido definir tu sueño. ¿Cómo definimos el sueño familia? Uf. El sueño familia se centra en mi hijo. Ese... Mira, yo... Hay algo que yo... Yo he empezado más de una carrera y no la he terminado. Ya. Saludos. Sí, sí, un placer, hermano. Sí, 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 sí. Yo he empezado más de una carrera que no he terminado. Yo he empezado más de un trabajo en el que digo pronto, caramba, esto no es lo que yo quiero. Pero si hay algo que yo, desde que recuerdo, he sabido que quiero ser es papá. Ya. Yo recuerdo que Ámbar Luna, un par de días antes de que Jorge Iván naciera, me dice, ya viene por ahí Jorge Iván, ya está asustado. Y yo, mira, para nada. ¿Quién es Ámbar Luna? Ámbar es hija de Soy la Luna. Ah, sí, sí, Ámbar, claro, claro, sí, sí, sí. Y le digo, para nada, porque es que yo he querido ser papá mi vida entera. Ya. Y es, yo no te puedo explicar las expectativas que yo tenía, superada por mucho. Por mucho, yo no soy una persona de hacerme expectativas. La vida, ese es uno de los, de los golpes que me ha dado la vida, no hacerme expectativas. pero superada por mucho, por mucho, por mucho, por mucho. Entonces, eso es una de las cosas por las que me detengo un poco, me resisto a tener más hijos. Pero mi proyecto de familia está centrado en mi hijo, en, en que él crezca con todo el amor de su mamá y de su papá, que crezca con todos los valores que yo sé que su mamá tiene y que yo estoy convencido de que puedo transmitirle también. Y nosotros sentirnos conformes con entregar a la sociedad un ser humano que llegue a aportar. Y que llegue a respetar a los demás y a dar amor y comprensión para el mundo. Mira, eso, eso que hablas de, de el centro y los que te conocemos sabemos lo que significa la existencia de tu hijo en tu vida. Creo que te mantiene con la motivación necesaria y hablaste de las expectativas. Mira, con el paso del tiempo, muchas veces nos dicen, no te creas expectativas de las cosas, no te, y yo creo que más que no crearse las expectativas, está en dejar un chance a que la expectativa no tiene que cumplirse tal cual. Claro. O sea, porque una expectativa es una ilusión de algo que tú tienes y creo que eso también te impulsa. Yo creo, yo entiendo que no debemos ser tan tajantes. Yo, lo que pasa es que yo creo que la ilusión y la expectativa tienen una diferencia. Ok. Yo siento que con la expectativa la gente está esperando un resultado. Y quiere comprometerse y se hace una idea de que si no es ese el resultado, ¿qué es lo que tú dices? Hay que tener el rejuego de decir, ¿tú sabes qué? Quizás no se da como yo estoy esperando. A veces se da mejor. A veces se da mejor. Pero ¿tú sabes cómo yo estoy seguro que las voy a sobrepasar? ¿Cómo? Si no las tengo. Es verdad. Ok. O sea, la forma de yo saber. Y ojo, cuando yo digo de no tener expectativa, no quiere decir que yo no trabajo para hacer lo mejor posible. Y para tener el mejor resultado posible. Pero por favor. Pero, es la forma de yo superarlas y no desilusionarme. Es simplemente. Pero me está mal desilusionarse también, Jorge. Oye, parte de. Oye, desilusionarse. Creer que las cosas pasarán. Porque también. Parte del proceso. Es que también, por ejemplo, yo digo que todo el mundo cree. No es lo mismo. Yo digo que todo el mundo tiene una creencia. Sí, claro. Óyeme, yo entiendo que todo el mundo tiene una creencia. Hasta en el mismo. Pero claro, es que hay que agarrarse de algo. Exacto. Pero yo digo que hay una parte de las cosas que no está en ti. Sí. Hay una parte de las cosas que no está en ti. Entonces, le dejamos ese chancecito ahí. Jorge, yo soy muy cuidadoso de mi contenido. A mí, la gente me critica mucho. Porque, acuérdate que hay una tendencia a lo viral. Hay una tendencia a la viralidad. Hay una tendencia a. Que no es a la viralidad. ¿Eh? No es a la viralidad. ¿Y a qué es? Es una tendencia. O a cómo hacernos viral. A cómo hacerse viral. perfecto, perfecto. Porque, óyeme, quizá se hace un corte de esta conversación. Y se hace viral. Y se hace viral. Exacto. A mí me pasó. Sí, A mí me ha pasado con mi contenido. O sea, no es una tendencia. Yo no creo que es la viralidad. Es la forma de perseguir. Exacto. Sí, que la gente está capaz de todo por la viralidad. Yo soy muy cuidadoso. Incluso yo estoy convencido de que yo siento ahí a una gente que yo le tenga algún tipo de admiración. Y si no le tengo admiración, le tenga curiosidad. Eso es lo mejor. Le tenga curiosidad no porque esa persona es la que me va a hacer viral. Yo no he caído ni quiero caer en eso. Claro. Tu contenido. Porque podcast tiene otra temática. Sí. Televisión es una cosa. Y aunque esto parezca un podcast, no lo es. Claro. Pero el podcast tiene otra temática. ¿Qué tienes pendiente para que no se te salga de lo que tú has querido y caer en lo que la gente quiere? Mira, primero yo cuido con quien me siento a conversar. Y no es... Déjame ver cómo yo fraseo eso de la manera correcta. Es que no hay otra forma. Es que no hay otra forma. Yo cuido con quien me siento a conversar en el sentido... Yo tengo... Mi lista de con quien no hablar es muy pequeña. Y no es necesariamente por eso. Yo no necesariamente me siento a grabar. No todas las personas con quien me siento a grabar, tengo que estar de acuerdo con esas personas. Sí me provocan... Tienen que provocarme curiosidad. Y tengo que sentir que voy a aprender algo de ellos. Y que mi comunidad va a aprender algo de ellos. Una de las partes en las que yo más me cuido, porque en la conversación de nosotros puede salir cualquier cosa, es haciendo los cortes. Yo necesito que cuando yo haga un clip de Instagram, o que yo le ponga un título al episodio, o comparta algo de la conversación, tú no sientas, ni te sientas agredido, ni sientas que yo estoy utilizándote, utilizando algo que tú dijiste para llevar audiencia. ¿En qué sentido me refiero? Bajo tu parámetro. Bajo mi parámetro. Exacto. Bajo mi compás moral, que puede ser diferente al tuyo, al de quien no esté escuchando. A alguien le puede agredir algo que a ti... No, y me ha pasado ya. O sea, me pasó en una conversación con Karina LaRauri. Imagínate tú. O sea, oye de quién estamos hablando. Karina hace un comentario de la espiritualidad. Yo no te puedo explicar la cantidad de gente que se ofendió con que Karina dijera, yo no soy religiosa. Estoy parafraseándola. No fue textualmente esto que dijo. Yo no soy religiosa, pero sí creo que sí siento esa espiritualidad. Sí creo en un poder mayor. En una energía mayor, claro. Y yo no puedo explicar. A mí me dio hasta vergüenza. Y yo decía Karina, pero yo no puedo. Óyeme, cuando yo hago un corte del episodio, lo primero que yo hago, lo primero que yo pienso es, hay una sensación en el feed, que me la han manifestado más de una persona, y por eso la digo, de que quien llega allá, llega a ser escuchado. Y eso tiene mucho que ver con que cuando yo comparto un clip, yo, lo primero que pienso es, ¿es necesario esa parte donde yo estoy haciendo la pregunta? Claro. ¿Es necesario lo que yo estoy diciendo? ¿Es necesario que yo salga en ese clip? No. Ok, bueno, pues empiezo desde la respuesta del invitado. Lo segundo es... A mí me gusta salir en los clips. Tú ves. Lo segundo es, ¿esto se va a malinterpretar? No, ok, pues perfecto. Entonces, yo no quiero que la gente... El morbo no te seduce. Para nada. No te seduce. Para nada, para nada, para nada, para nada. Porque yo quiero que mi contenido se construya de una manera sostenida. Tú decías algo previo a mi conversación contigo, previo a esta parte, de que hace siete años tú costeabas el espacio. No, no, lo duré siete años. Duraste siete años costeándolo. Entonces, yo tengo una gran ventaja que es que yo no vivo del contenido que hago. Me encantaría. Sí, y va a pasar. Y yo confío en que va a pasar. Pero yo sé que va a pasar de manera sostenida. Porque hoy, por esa forma de tú manejarte, las principales marcas quieren trabajar contigo. Y no se preocupan de que va a pasar algo descompuesto. Claro, claro, no apuestan a eso incluso. Eso es. ¿Cuántos capítulos van ya? Uf, grabados al momento que estamos haciendo esto van, bueno, publicados 257. Ok. 257 episodios numerados, porque creo que son más. Había un momento en el que yo no los numeraba. Eh, deben ser unos 270. 200. Pero, pero sí. ¿Y la gente los recibe? Sí, 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 sí. No, no, ¿cuáles días los recibe? La gente los recibe todos los lunes. Todos los lunes. Todos los lunes. Hay una que otra semana, no ha pasado con frecuencia en el último año, pero a veces si hay algo muy, muy, muy importante que tiene que salir con tiempo o es algo que no me quiero guardar, eh, pues, lo, lo publica, llegué a publicar dos en la semana. Ya, perfecto. Pero me vi en un momento en el que grababa muchos y decía, bueno, pues voy a sacar dos esta semana y después estaba con el atareo de, wow, no tengo contenido, tengo que grabar algo. Uno, uno, nada más. Sí, sí, sí. Ahora, Jorge, finalmente, eh, la gente lo puede buscar en Instagram, en tu cuenta. Sí. Y lo puede buscar en la cuenta del podcast también. Correcto, en cualquier red social, Jorge Chalhub y en cualquier plataforma de audio o video. Ahí está. Eh, finalmente, para cerrar esta conversación. Eh, has mencionado a tu hijo, has mencionado tu matrimonio, has mencionado tus proyectos, y has mencionado algo que tenemos en común o en algún momento de nuestras vidas y es la no conclusión de cosas. Sí. ¿Qué es lo que más temes en lo adelante no concluir? Uf. O que pudieras no concluir y no, o sea, no quieres que pase. Mira, hay varias cosas. Hay una que no depende de mí y es algo natural. Pero esa te la voy a dejar para el final porque va a ser muy difícil. Entonces, no me voy a componer para compartirte las otras. Yo estoy iniciando un proyecto nuevo que va a venir en febrero. Voy a venir después donde te voy a compartírtelo y afuera del aire te comparto un poquito de eso que es con otras personas y pensé mucho antes de dar el paso por temor a no cumplir con ese compromiso. Ya. Yo temo perder en algún momento el deseo de seguir haciendo el podcast. Me aporta tanto y he sido tan consistente por primera vez con algo en mi vida que le tengo temor a dejar de sentir ese fuego y ese llamado a tener esas conversaciones y a cuestionarme y decir ok, pero si esto es lo que yo he querido tanto y ahora no lo quiero hacer ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Va a pasar, ¿eh? Sí, seguro va a pasar en algún momento y le tengo miedo a eso. Y lo otro es que es la naturaleza. Yo le temo muchísimo a no ver que tanto crece mi hijo. Eso. Mi temor no es la muerte. Mi temor es no ver qué tantas cosas mi hijo puede alcanzar. No estar ahí para alcanzar las cosas que él pueda para ver, para acompañarlo, para celebrarle todas las cosas que él va a poder alcanzar. Ese es mi mayor temor. Es el temor de todos los padres como tú y como yo. Pero consejo mío que te pueda servir mientras tengas el tiempo entrégate 100% a tu hijo y déjale cada día herramientas para que cuando tú no estés físicamente él sepa que tú estás como quiera. mencionaste a Orlandito Orlando Salvador y Orlando Salvador pena que su papá tiene ese dolor que su papá no esté físicamente pero él celebra que su papá esté. Él celebra que su papá esté. Y tu hijo sabrá que tú estás. Es decir que no te quedes con nada. Jorge Chalbup ha estado con nosotros en una excelente conversación. Mira una conversación de podcast. Sí. Tócame un podcast mi hermano. Sí, pero ven acá. Oye, tú puedes hacer eso pam, pam, pam y subir los audios y listo. Jorge, a correr un día de esto. ¿Ok? Yo estoy tratando precisamente por ese temor. Ya. Estoy tratando de, estoy retomando el hábito porque tenemos que extender nuestra vida útil. Como yo puse el otro día. Aquí haciendo mi parte. La vida que haga la otra. Señores, gracias por haber estado con nosotros. Ahorita a las 3 de la mañana, mañana domingo, usted podrá vernos en Tele Universo Canal 29, un gran grupo de profesionales en la Maratón Monumental Priver Santiago de América en su séptima edición. Acompáñenos, haga ese esfuerzo con nosotros porque los chicos hacen 10K21 y Maratón Corriendo nosotros lo hacemos ahí transmitiendo. Hasta ahorita a las 3 de la mañana, gracias por haber estado una vez más con nosotros en Francisco Muy Diferente. Cuídense.